¿Qué tienen en común Cuba y Jamaica? Bueno, mucho, debió pensar el productor musical australiano, Mista Sabona, cuando puso en marcha el proyecto Havana Meets Kingston, un experimento musical que mezcla los sonidos de Jamaica con la tradición música afroamericana, o mejor dicho, afrocubana. El trabajo reúne a celebridades musicales y artistas emergentes de ambas islas, más de 100 que presentan versiones frescas de clásicos musicales cubanos y jamaiquinos. Bueno, y para contarnos más de esta joya musical, nos acompaña Eric Coelho, ingeniero de sonido del álbum. Él se encuentra en Byron Bay, Australia, a quien le damos la bienvenida aquí a nuestro encuentro. Gracias, Eric, por acompañarnos. Eric, cuéntanos, ¿cuál es el resultado de esta mezcla de culturas? Y bueno, fue algo que Jake Sabona, el productor, tenía la idea de siempre ir a Cuba, después de estar en Jamaica tantas veces, como un productor que hizo mucha música reggae, dub, y pensó, bueno, vamos a hacer un intercambio cultural con Cuba y Jamaica. Y ahí empezó. Un ritmo, la verdad, muy, muy contagioso. Pero, ¿cómo nace el proyecto de reimaginar canciones clásicas y nuevas composiciones y fundadas en los contagiosos sonidos jamaiquinos y la música tradicional de afrocubana? Bueno, en Cuba en este momento, por el asunto, está cambiando. Están con el internet ahora y están escuchando mucha música de Estados Unidos, se están abriendo las puertas un poquito más y ahora están moviendo con la música más moderna. Así que ellos están progresando, están cambiando su forma de música y nosotros estamos en eso con Havana Meets Kingston. Fue algo que queríamos a ver si podemos hacer algo un poco más moderna con la música cubana y jamaicana, pero también siempre con la idea de todavía tener respecto con la cultura y la música tradicional de Cuba y Jamaica. Eric, ¿pero cómo se les ocurre esta brillantísima idea? ¿Qué fue lo que le llegó a Mixta que dijo, bueno, sabes que estos dos sonidos son mágicos, ¿por qué no unirlos y crear algo único? ¿Cómo ocurrió esa idea? Bueno, el Jake me contó cuando estuve en Cuba, de turista nada más, no fue para hacer algo, para ver Cuba, y estaba en un café y estaba escuchando música un poco de rumba, y escuchó la rumba y dije, ah, tengo la idea de mezclar rumba con Nayibingi. Nayibingi es el Rastafari tradicional, viste, porcusión africana de Jamaica, y pensó, bueno, tienen esas dos cosas muy similares con la cultura africana, y empezó, bueno, vamos a intentar hacer un proyecto con las dos músicas. Y cuando volvió a Australia, se miró y dijo, ah, nunca había un proyecto que se combinó esas dos culturas. Entonces ahí empezó la idea y hizo unas llamadas con músicos jamaicanos, con Sly, con Robby, y ellos estaban muy interesados, y todos dijeron que sí, que sí, que sí, y bueno, ahí empezó el proyecto. Tengo entendido que el disco se grabó en los estudios de Grem de La Habana. ¿Cómo fue grabar en Cuba? Es una mágica que tiene ese estudio, viste, tiene mucha historia, es un sonido particular que no lo encontré en otros estudios aquí en Australia. Acá son bastante modernos los estudios y tienen su sonido, pero Grem es algo especial. Y también, bueno, tener tanto músico de ese nivel en un lugar fue algo impresionante, y ellos trajeron la mágica. Cuando se pusieron en ese estudio, bueno, ahí es donde empezó todo. Erick, tomando en cuenta que la infraestructura de muchos edificios de Cuba datan de la década de los 60, o quizás más viejos, ¿no? Pero, ¿eso no supuso un reto por las condiciones de algunas infraestructuras en la isla? Sí, bueno, se nota que está bastante viejo en la ciudad, falta un poco de restauración. El EGRE también faltaba un poco, cuando yo oía, a veces teníamos que fijar si entraba agua y si se caía un micrófono. A veces teníamos que parar la grabación y esperar que se pase la tormenta. Y hay esas cosas en Cuba que son bastante, bueno, el gobierno está tratando de arreglarlo, pero tiene más un... es más para la zona turística, ¿viste? El resto de Habana todavía está un poco bastante destopido, ¿viste? Está un poco... se está rompiendo todo. Bueno, creo que enfrentar este tipo de obstáculos o odiseas hace que el proyecto sea más interesante. Pero, ¿qué es lo mejor que te llevas de esta experiencia, Erick? El colaboración de jamaicano y Cuba, y yo como ingeniero nunca tuve la experiencia de traer las dos culturas y también estaba traduciendo. Yo vivo en Australia, soy de padres argentinos. El castellano es la segunda lengua, si no te notaste. Inglés es mi primer lengua, pero estar ahí y tratar de traer eso junto y traer la visión de Jake Sabon al productor y ponerlo en un disco fue algo impresionante para mí. Y aprendí mucho y me hice muchos amigos también en Cuba y Jamaica con estos impresionantes músicos. Y vamos a seguir esa visión y ese proyecto. Tenemos más que viene en el año. Me imagino, Erick. Tenemos 30 segundos. Dime, el disco viene acompañado de un documental. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? El documental todavía está en producción. Están terminando entrevistas y esperen para el 2018 salir con el documental. Y me parece que lo van a encontrar en nuestro sitio, adenameatskingson.com. Perfecto, Erick. Pues gracias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Encuentro. Erick Coelho, ingeniero de sonido del álbum, acompañándonos en vivo desde Byron Bay, Australia. Y los dejamos con un poquito más de este ritmo contagioso. Gracias, Erick. Gracias. 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 Gracias.